No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso, fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más Si, entré en mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más, vivirme un poco más Que sea una vida, sea una hora, no me dejes libre, aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia, toma el sentido Si siempre lo que llevo de él, has abierto en mí La fantasía, me espera, días de una ilimitada dicha Estuve yo, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas Que sea, víveme sin mi dolor, aunque esté todo el mundo en contra Hola, ¿cómo estás? Hola, bien No tienes más remedio Es un placer, es un placer ¿En serio? Un placer, realmente Una pregunta, de verdad, háblame con el corazón en la mano porque voy a ser tu coach No importa qué pasa lo que pase, dime, ¿a quién tenías en mente, de verdad? A nadie ¿En serio? A nadie ¿A nadie? No Qué bacán Venía así, con todas las ganas de estar con cualquiera Está bien, qué bueno Está bien y no está bien Porque eso de con cualquiera me da las ganas, me importa O sea que no soy cualquiera, de verdad No, para nada, para nada Ah, bueno ¿Qué edad tienes, amor? 31 Muy bien, está en la mitad ¿Y cómo te llamas? Me llamo Jael Jael En este team del Puma, creo que lo vas a pasar bien Y creo que tienes hermosa voz Sí, gracias Y tienes ese vibrato natural Que no es forzado, que te sale fluido Y cantas muy bonito y tienes un buen registro O sea, bienvenida Gracias ¡Bravo! 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 Ven, amor, ven Gracias Mucha suerte Dios te bendiga Gracias